¿Qué tenés? Estamos ya en la previa del Mundial de nuestro partido de Argentina. ¿Qué hay? Yo les traigo a las chicas, a las señoras, algo lindo. Les vamos a hablar de los cinco bombonazos, fotrazos del Mundial. Vamos, Rinaldi, vamos a desfilar a Alexis. ¿Habrá de nosotros? No, chicos, ustedes no los voy a incluir porque no se puede hablar de la gente de trabajo. No, les voy a hablar de los cinco poderes más lindos, según mi opinión, y de algunas productoras que estuvimos ahí consultando, de todas las elecciones. Sí, vamos a empezar por el puesto número cinco. El pocho, la besi. ¡El nuestro! ¡El nuestro! Es argentino, es el novio de Yarina Escrepante, juega en el Paris Saint Germain. Y nada, la verdad que está bárbaro. Un lomaso divino, mirá ese lomo. Está lindo, ¿no? ¿Te gusta así, purita? Bueno, ahí está el puesto número cinco. Vamos a pasar al puesto número cuatro. ¿A quién tenemos? Italiano. Gianluigi Buffon se llama. Pero los italianos me gustan. Sí, bueno, sí, juega en la Juventus, juega con Tevez y con el novio de... ¡Ay, se me olvidó la actriz! ¡Gimena Varón! ¡Gimena Varón! ¡Gimena Varón! Un bebito. Gianluigi es un hombre más grande, interesante. Tiene esa cosa, dice, que es Tano. ¿Quién te conoce? Me imagina el Tano como pasional y bien macho. ¡Mirá vos! Sí, ese es mi puesto número cuatro. El puesto número tres. Bueno. Me mata de amor. A ver. Benny Felhaver o Felhaver o no sé. De Estados Unidos. No, es brasilero. El tema brasileño, como se diga. Pero se nacionalizó estadounidense, entonces juega en el Sporting Kansas City. No, pero no es de Estados Unidos. ¡No, no es de Estados Unidos! ¡Presenta a las... ¡Se peleó Yeyei! ¡Garren! A ver, a ver. A ver, a ver. El Lulis está bien. Juega para Estados Unidos y el brasilero. Está bueno. Después viene Mass Humer. Que bueno, la tiene nuestra productora como loca. Enamoradísima. ¿Cuál de ellas? Juega en el Borussia Dortmund. ¿Está bien dicho? A Lully la tiene lo que hiciera. A Lully la tiene como loca. Sí, tiene fotos de él. Muy lindo. Así medio, viste, como de Esperoli, José Lu. A mí me encanta. A mí me gusta mucho. Me gusta medio roñoso. Sí. No, no, roñoso no, limpito, pero con onda. Pero con onda. Y el puesto número uno, Cristiano, es... ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! En realidad... ¡Ajinte, aginte! La verdad que tiene muy buen físico, parece. Fue el Real Madrid con Di María. No, no entró, por dios. No, no entró. No, no lo puse. ¿Y Romero tampoco? ¿Qué, Romero? Bueno, divino Romero, pero no, no. No, el puesto número cinco es todo. El hijo de Romero. Este es el ranking de Yeye. El casting de Lully y Yeye sería. ¡Muy bien! ¡Bravo! Vamos conociendo un poquito más de esta chica. Muy pero muy bien. ¡Suscríbete!